Te doy la bienvenida, muy buenos días. Gracias Jaime, te saludo esta mañana para informarte que el primer minuto del próximo lunes arrancarán las campañas por la gubernatura del Estado de México. Valide la solicitud de registro que en tiempo y forma realizaron cada una de las candidatas de las coaliciones contendientes. Si el programa no sufre modificación alguna, Jaime, la banderada de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza Alejandra del Moral encabezará el arranque de su campaña en el Parque de las Esculturas, en el municipio de Cuauhtitlán, Iscali, de donde es originaria, en tanto que la candidata de la coalición morena PT-Verde Ecologista, Delfina Gómez, arrancará su campaña en la ciudad de Toluca. El Instituto Electoral del Estado de México, Jaime, determinó que el tope de gastos de campaña para cada una de las contendientes que participen en la elección, que tendrá lugar el próximo 4 de junio, será de 448 millones 801 mil 622 pesos. Cabe destacar, Jaime, que la pre-campaña ha estado inmersa en una guerra de encuestas que vislumbran una contienda muy cerrada rumbo a la renovación de la gubernatura del Estado de México, que por primera vez en su historia será gobernada por una mujer. Jaime, el reporte que tengo.